¡Joder! ¡Joder! ¡ERisco la tía! ¿Hola? ¡Oye, dónde cojones! Está ya en el punto de encuentro. ¿Cuánto te queda para llegar? Dos minutos, ¿vale? Vale, no te hagas. ¿Qué cojones? Hostia. ¿Tienes todo lo mío? Sí, tú tienes lo mío. Está todo, cuéntalo. Está todo, ¿no? Aquí lo tienes todo. Dame lo mío. Y esto nunca ha pasado. ¡Qué locura de esta! Mucho está tardando ya esta mojada. Mucho está tardando ya esta mojada. ¿Todo bien? Perfecto. ¿Es que no confío en mí? Luego hablamos en la casa, ¿vale? Venga, venga. ¡Joder! Hostia. Por los pelos. ¡Buah! Vaya palo y dado, compadre. ¡Vaya palo y dado! ¡Qué guajada! ¡Y de acuerdo! ¡Qué guajada! ¡Vaya palo y dado! ¡ помadre! ¡Muén! Objetivo cumplido, estoy en el punto de encuentro. Mierda, 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 vale, me he librado, joder, hola, hola, mierda, 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 mierda. Mierda, mierda, mierda. Mierda, 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 mierda. ¿Sí? ¿Dónde hostia estás? Estoy en el punto de encuentro. No estoy en el punto de encuentro, estoy lejos, tienes que venir lo antes posible. ¿Por qué? ¿Qué ha pasado ya? El socio que se me ha escapado el cipollo ese con el maletín, con el pelopollo. ¿Rabando el maletín? Niño, quieres venir y después discutimos. Eres muy inútil, tío, no puedes hacer nada tú solo. Y ahora te voy a robar la vida y me cuelgo. No puedo estar más rodado de inútiles. ¿Dónde estás, tío? ¿Me tienen? ¿Me tienen? ¿Qué tordo, don tuyo? ¿Dónde vas con la señal? ¿Dónde vas? Pues mira, te traigo una señal de construcción para que te construyas un cerebro. ¿A mí no me han robado? ¿Qué? 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 Mira, tú no tenés más el maletín, pero el más lentín allí eres tú. ¡No, tú no! ¡Ese! ¡Ese es tú! ¡No, coge el olor! ¡No, Dios! ¡No, Dios! ¿Por qué no puedes saltar? ¡No! ¡Oh, no! ¡Eso! ¡No caigas! ¡No, Dios! ¡No, Dios! ¡Oh, Dios! y no te vas a escapar mas no te vas a escapar mas no te vas a escapar mas no te vas a escapar que haces que haces ahi loco te voy a masacrar joder tío es que no llego no puedo salir vamos a buscar algo para abajo venga me descansa un poquito maquina vas a ser una mancha roja vamos hey poco te quedas ahi subes tu o te ayudo yo subo 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 no quiero problemas subo ya que tu vamos a ver voy voy subo subo mira como se arrastra como un gusano que es eso que es eso se me ha caido el maletín como que se te ha caido coño que me voy a matar espera subo 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 el pelo voy 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 vamos te lo voy a devolver todas juntas quítate la mochila tu ahí ahí eh esta vacio se me ha caido escalando quítate aquí se me habrá abierto la mochila en la persecución yo que se que hace aquí todo Dios que te voy a robar eh tu no te vayas subo ya me voy ya me voy oye oye una cosa la mochila es bonita no te vayas tu sube tu tu que vas a subir que vas a llevarte la pasta que haces no toques mi mochila quien va a subir quieres subir tu a por la niña quien va a subir a por la niña subo yo no subo yo no pues ahora vas a subir yo ahora vas a subir yo si hombre yo vas a llevar toda la niña que no quieras que suba pues que te la vas a llevar pero y a donde me lo llevo voy a coger yo chico que tan es hombre te voy a decir yo lo que vas a cogerte hermano eso negro no de ti no si te voy a hacer ahora aquí con una navaja yo pues no voy a bajar yo también hombre te vas a quedar tú todos somos tontos aquí lo que es a donde va pues a donde crees que voy no sé a nadie estoy yendo que te crees eh a donde bajas a chico esto no como que no es hostia tengo una idea parece una mancha roja vamos yo creo que esto disimula bastante y desde ahí arriba puede que funcione puede que funcione no me queda otra venga mira como se arrastra como un gusano favorito me lo perdiste mierda que eso que tenias se me ha caído el maletín como que se te ha caído que es esto es culpa mierda ahora que como se sale de aquí quieres dejarme salir quieres dejarme tú salir mira tú quieres más grande tirate del medio macho no puedo a ver me ha caído en el huevo se la han comido con patata increíble yo me paro lo digo no no lo digo bien a ver Qué fuerte Esto no tiene sentido Yo me voy de aquí Madre de Dios Hola gente Hola buenas tardes Papeles del coche Es que es una historia muy larga El coche no es mío Ah, no es tuyo No, no, al revés ¿Qué haces subido en un Ferrari que no es tuyo? Es que esto es difícil de explicar Pero que lo tengo todo grabado, te lo puedo explicar de verdad No te preocupes, me lo explicas en el calabozo Fuera Fuera, vamos a buscar al dueño real Fuera, pero que el dueño real de esto Ponte de espaldas No te preocupes, porque ya tendrás tiempo para contármelo en el calabozo Pero no tienes que pillarme La motil, se la ha llevado a mis ojos dios loco suscribirte suscribirte porque esto sepáis que estamos grabando el principio de la persecución me he rajado el dedo y hay que seguir o sea toda la escena de parkour se tiene que completar así que espero que apoyéis estos vídeos porque no os imagináis el curro de trabajo de guión de edición son los vídeos más curros de cada con diferencia pero yo sé que os gustan así que espero que lo apoye vamos a seguir a nosotros también nos gusta es que tienes ya de aquí que hasta aquí todo tomas falsas chavales que no actuamos que no me tome en el papel segunda toma ya mala suerte que me corto en este post y que hay que continuar la primera toma chavales si es que mira todos los cristalitos claro esto no está pensado para para esta situación que me he cortado fuerte en verdad otra vez pero no bueno estamos ya la toma falsa joey está orgulloso de la mochila de lr bro es que es muy bonita tío pero que a prueba de bombas ya ves la llevado todo el post no sea no sé si se habrá apreciado en cámara porque cuando lo llevo en post no se lo ha notado pero he hecho todo el parkour con esto me quitaré esto que estamos a 1 de julio cómo pueden conseguir una mochila de lr como ésta entrando en la grandísima página www.laseguralr.com tienes envío 24 horas hay más colores está en dorada en rojo la tienes en negro con el bordado blanco y rojo blanco dorado esta mañana hemos ido a m rv antes de venir para aquí y yo quería una negra con el lr verde pero qué pasa que antes de hacer el anuncio ni por instagram ni por ningún sitio sólo poniendo la página web se han acabado y no me puedo llevar ninguna es 100% real chavales antes de hacer la pulida de la mochila hay modelos que ya se han agotado así que vuela ya hacer tu pedido para que veáis mochilas para el colegio para hacer parkour persecuciones aguantan pesos tres bolsillos súper tochi que son preciosas tío o sea si han aguantado este pop está como nueva aguanta todo es yo voy yo voy antes de irte para demostrar que son los fieles al canal que han demostrado quién se han quedado el post entero hasta más falsa palabra clave que todo el mundo que la comente tendrá un corazón de premio mochilaza lr mochilaza lr vale pues cualquier persona que comente lo que sea de las mochilas de lr se lleva un corazón de mi canal chaval espero que vaya un montón los posts y nos vemos en el siguiente capo es más loco bro con un ferrari tío ya se ha subido el caché el siguiente nos bajamos el cofre suscríbete para verlo no veo la línea recta por mucho que quieran joder con nosotros al día de hoy nada no molesta protegido por dios buda ya la y si no los protege josevka tenemos la calle revuelta su brin que te socio comenta